Sí, me van a tener que disculpar, pero yo voy a grabar. Vamos a grabar un poquito para... Tengo que subir videos, si no vieron como es. Bueno, en el día... Bueno, a ver. Ah, ya salió lo primero en la tienda. Ah, pero son más rápidos estos botijas. Ah, en pesos esta. Bien, metetelo sabes dónde, ¿no? Bueno, para la gente que me andaba preguntando en el chat, estamos en directo para la gente del video, para la gente en directo, voy a grabar, voy a explicar un poquito, porque resulta que hay cosas nuevas, ¿ah? Por ejemplo, los aumentos. ¿Qué son los aumentos? Los aumentos, bueno, son las bebidas. En este caso, las bebidas, las modificaciones de munición y las mejoras de campo. Pero, por ejemplo, en Sugarnaut, vos podés equipar un aumento superior y una inferior, que te dan ventajas, ¿ah? Bueno... Antes de empezar a jugar, ustedes lo que tienen que hacer es ir al laboratorio de aumentos, ¿ah? Yo tengo seleccionada que más o menos todos tenemos lo mismo. Eh... Por ejemplo, Impacto Eléctrico, Rafa Ganapal. En las mejoras de campo tenemos Mina de Energía y Guardia Frenético. Yo estuve jugando, jugué bastante, no sé cuánto voy, pero voy bastante, miren. Por ejemplo, yo tengo seleccionada la bebida de energía, ¿ah? Miren, estoy pegando toda esta vuelta y ponganle que yo tengo... Y tendré unas seis, siete horas jugando a zombies. Y miren solamente lo que estoy desbloqueando. O sea, es una locura. Antes me estoy pensando... Recuerden que esto es todo en directo, ¿no? No sean malos, no me juzguéis. Eh... ¿Qué pasa? Yo tengo que seleccionar Energizante en este caso. Porque si no, no me guarda el progreso de toda esa línea, ¿vieron que está ahí? Pero yo si cambio, por ejemplo, empiezo de cero. Tengo que seguir con la Energizante. El Sugernout me la van a habilitar cuando yo haga la seis. Haga este recorrido. Eh... Viste que digo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me van a habilitar la Sugernout. ¿Van entendiendo o me estoy explicando mal? Vale, empiezo de nuevo igual. No pasa nada. La gente en directo. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa ahora? Yo para hacer los modificadores de munición. Yo lo marco, por ejemplo, el eléctrico. ¿Ah? Uso la eléctrica. No sé si es usando el eléctrico. Yo creo que sí. Que tenés que usar. O por lo menos tenés que marcarla y jugar. Para que te vaya llenando esto acá abajo que dice alto voltaje. ¿Pero qué pasa? La ventaja cola me la desmarca. No es que vos podés... Yo pensé esto. Yo pensé que era, bueno, marco energizante, la munición la que tenga y la mejora de campo la que tenga. No. O sea, tenés que farmear bastante. A mí me gusta porque esto es algo que es para los que jugamos mucho zombies. A mí, yo juego bastante. No me molesta. Recuerdan que en Cold War vos, al jugar partidas, al hacer extracciones, creo que era. Y al subir de rondas, a vos te iban dando unos cristales que eran tres cristales distintos. Y vos, con esos cristales, ibas a la parte de bebidas, a la parte de munición y a las mejoras de campo. E ibas comprando y mejorando por niveles. ¿Se acuerdan? Que para mejorar, por ejemplo, también tenías los proyectos de armas que tenías, creo que mejorar al nivel 5 para que cuando vos pegaras cuerpo a cuerpo con el arma, sacara un cuchillo. Si no, pegabas un culatazo nomás. ¿Se acuerdan de Cold War? Cold War yo jugué hace no mucho porque estaba esperando, bueno, cuando salieron los zombies de Modern Warfare 3, que era un desastre. Quise jugar a Cold War. La verdad que no me adapté porque está todo mal optimizado. No sé qué pasó con ese juego que actualizaron mal. Y, en fin, volví a Modern Warfare 3. Así que, lo que yo les recomiendo es que marquen cualquiera, pero marquen uno porque si no marcan ninguno... Fueron Boleta. Yo ahora voy a hacer Energizante, que me falta muy poco. Voy a hacer Sugarnaut, que son los principales. Y, bueno, después vas en Equipar Aumento, por ejemplo. Y yo en Energizante, por ejemplo, ya puedo. Caída Libre vuelve inmune al daño de caída. Aumenta la duración de Splint Táctico. Esto de caída. Y, por ejemplo, objetivo duro. El daño de los proyectiles se reduce al hacer Splint Táctico. Mediocampista. Permite usar equipamiento al Splint Táctico. Obtenes un aumento de velocidad después de que tu equipamiento mate a un enemigo. Como para correr. Bien. Y acá tengo esto. Y ya lo tengo equipado. ¿No? Sí. Acá. Ya lo tengo equipado. O sea que, recuerden, no importa cuál. O sea, fíjense en cuál van a marcar. Pero marquen alguno. Yo ahora estoy subiendo la AK-47. Ya tengo la M4 de oro. No les muestro la clase porque la tengo que desarmar esta. Y no tengo ganas. Así que, ya que estamos estándar individual. Y vamos a jugar. ¿Qué les parece? Vamos a grabar un video. Tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Estamos en directo. ¿Qué pasó? ¿En serio? No me hagas esto. ¿Qué pasó? Bueno. Ya volvemos. Bueno. No sé qué pasó. Ya estamos. Ahí. Bien. Importante. Lucho, ¿vas a jugar la campaña? Sí. Tengo que jugar la campaña. Sí, la verdad. Vamos a ver qué sale. ¿Vamos a hacer el easter eggs? ¿Quieren? Ya subí el video. Está subido en todas las redes. Del arma. ¿Cómo sacás el cuchillo? Del cuchillo tenés el arma y dejas apretado el botón de cuerpo a cuerpo. Yo lo tengo con la E. Dejas apretado y sale el cuchillo. Sí, voy a hacer un video para mostrarles la configuración gráfica. Porque a mí se me veía muy mal. Me dejan después grabar un video. Así ya lo muestro. Eh... Porque... Si no... Acá ya mostré... Eso de los... De las bebidas. De los aumentos. No me hagan quemar todas las videos. No sean malos. Recuerden que yo estoy haciendo todo en vivo. Porque no tengo tiempo de grabar. No tengo tiempo de sentarme a grabar. Bueno, los TikTok... Es un minuto. A ver... TikTok y los short de YouTube. Es un minuto directamente. Eh... Lo que voy a hacer es... No sé si pasármelo en vivo, la verdad. El campaño. No. No sé. Eh... No me acuerdo como esta. Voy a tener que mirar mi video para ver el interés. Ah... Ya me acordé. Ya me acordé. Primero tenemos que ir al cementerio. El jardinero. Después... La válvula. Que ese nos va a... Ese nos va a costar. No importa como salga este video. Yo lo voy a subir. Lo más probable es que muéramos en la parte de bolos. Acá van a saber a qué me estoy refiriendo. Porque... Es complicado. Eh... Estos zombies... Estos zombies... Estos zombies... Están buenos. La verdad que... Y aparte... Lo bueno de todo es que en la siguiente temporada van a sacar mapas nuevos. ¿Qué mapa te gustó? Me gustó más este pero... Porque es de día. No me gustan los mapas de noche. O sea... Eh... Les voy a mostrar el cuarto que tienen que venir. En este cuarto... Es donde tienen que venir. En este cuarto... Siempre les salen los zombies. Es el que tienen que venir a... Armarle el arma. Ahí está, miren. No me quiero encerrar acá. 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 Estoy subiendo a la K-47 sobre todo porque es la que voy a usar en... El multijugador. La K-47 es genial. La M4 ya la tengo de oro. Es hermosa. Eh... Pero bueno. Ahora tengo que sacar siete oros. Tengo que tener siete armas de oro. Para seguir subiendo los camuflajes. Para seguir sacando los camuflajes. Entonces... Ahí. Bueno, vamos abriendo. Vamos a abrir acá. Sí. Después hay un misterio. Sí. Después hay un misterio. Después hay un misterio. Después el de que te convertís en la heroína o villana. Porque no sé qué es la verdad. Eh... También. Sí. Sí. Gracias por acordarme. Lo subí. Sí. Vamos... Vamos acá. Pero... Vamos a quedarnos por acá. Así ya me aparece ahora el jardinero. El jardinero te tiene que quedar acá. La primer parte para hacer el arma. Ah... Mira. Ahí ya me estoy sacando. Ya me estoy sacando. El hacha está bueno el tomás. ¿Y por qué matas a más de uno? Vieron. A ver. Vieron. Ahí va. Mmm... No estoy viendo el jardinero. Vamos a matar acá. El jardinero puede aparecer acá. O puede aparecer allá. El tema es que no lo haya matado. tengo miedo de haberlo matado tengo miedo de haberlo matado y no agarre la llave capaz que apareció en esta ronda, a mi no apareció en la ronda de perros estas arañas, si sos aracnofobico tienes una opción para cambiar el tema de las arañas porque da como un poquito de impresión y sobre todo en rondas altas que te vienen un montón y cuesta matarlas, a mi me daría un ataque la verdad que me daría un ataque importante no, no acá está el jardinero acá está la llave agarramos esto, vamos a hacerlo rápido porque cuanto más obviamente cuanto más rondas pasen más difícil va a ser la próxima y acá está la primera parte ese debe ser el tono de nuevo ahora tenemos que ir ah ya no acordé tenemos que ir acá no, no, no primero tenemos que ir a otro punto hay que ir a buscar la válvula o sea la canilla o sea la canilla la válvula de agua es la rosca no le va a poner para interactuar pero ustedes apretan la F en computadora o en mando la verdad que no tengo que ir a poner tengo que hacer un reto con descomposición así que vamos a hacerlo todo esta parte está medio complicadita igual creo que no me va a alcanzar la plata acá te pegan acá dale y ahí giran el tema es que va a venir me encanta porque no es como 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 los zombies de de modern warfare que se acuerdan que te pegaban estando re lejos me encanta eso acá obviamente que si lo haces con amigos los amigos te van cubriendo yo como estoy más solo al principio todo el mundo empieza a jugar y después estoy más solo no importa no importa me la banco siempre me pasa lo mismo ah Lucho te compraste el juego cuando salgas jugamos y después no hay nadie y sobre todo para grabar me la banco no pasa nada yo igual soy muy soy un alma solitario así que no se sientan culpables nadie se siente culpable quien sabe los voy a traer hacia acá cuando se este que está corriendo no se que claro vamos vamos un pasito porque ya se como va a terminar esto no importa como termine yo no tengo más balas ahora lo que no entiendo es cuando te pegan te podes quedar sin vida pero teniendo placas entonces es una caja eso porque tengo placas pero casi me matan y una falta y guay y y no y capaz que eso después cambia con alguna con alguna bebida Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Bueno, ahora tenemos que ir a la tienda de cassette ¿Cuántos tengo? No, tengo que conseguir puntitos Para comprar, ahora les voy a decir Acá podes tener Dos opciones, o comprarte la inyección Conseguir una inyección de esa Para convertirte en mutante Que no va a pasar O, comprarte el cañón Esto, bien El multirador Bueno Eh, no me va a alcanzar Porque creo que sale De comprarme esto 1250 1250 Bien Tenemos que venir a esta tienda Bien Bien, 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 bien Quiero pasar muchas rondas, lo que pasa Vamos a bajar uno Como siempre Recuerden que en este zombie Si vos dejás a uno como estoy haciendo yo Te puede pasar, sobre todo en rondas altas Que, eh Que se me laveado Se me laveó la cámara, en serio No estaba leyendo el chat Perdón Ay Dios Eh, si, se me reinicio el router Me parece Lo que pasa es que no me sacó de la partida No estaba leyendo el chat, perdón, perdón Silbo Eh, estaba concentrado Estaba concentrado Estaba re concentrado O al menos no Es como que lo Como que lo que me están escribiendo Se te cortó No, ya está, ya se arregló, ¿no? Ay Dios Bueno, perdón Eh, seguimos No sé que les dejaba diciendo, la verdad Ah, sobre todo en rondas altas Les puede pasar Si no me puedo Les puede pasar que si dejan un zombie Empieza a mutar el zombie Tengan cuidado Estas cosas hay que hacerlas de varias Lo que no he notado Bueno, puede ser Si, pero yo no he notado Si... Si cuando jugás solo Si cuando jugás solo ¿Se me está leyendo otra vez o me están boludeando? No Me están boludeando ¿Ven que no puedo confiar en nada? Qué tarados que son, por Dios Bueno, en fin Yo no he notado Si cuando jugás con... Amigos Yo creo que no... Bueno, si se debe hacer más difícil No voy a comprar munición No voy a comprar munición Voy a ver si puedo Me falta... Me falta... Ah, ya puedo comprar Uh... Ya puedo comprar Ya puedo comprar Para capachear, para capachear Les estábamos avisando Lucho Mentira, no me estaban avisando nada No me mientan No me estaba leyendo el chat No me sé si estaba bugueado el chat Para hacer que este bugueado el chat ¿Ponganle que les creo? No les creo nada por acá 2 gradas 1.250 Ah, ¿estuve probando las escopetas? Revientan las escopetas Si, después podemos hacer la de... Vamos a hacerla en el mismo video capaz Vamos a tratar de hacer los dos easteresses En realidad no es el easteresses, son secretos El arma secreta y... Convertirme en la supervillana O en el superhéroe ese con los rayos Pero son dos segundos El 50 No sé si va a salir bien Vamos a agarrar el café Falta en 100 ¿No me puso? Es que me siguen moludeando, me están diciendo a cada rato que se me está lagueando No se está lagueando ¿Se está lagueando en serio? Me estoy enojando de verdad Corto el directo en la mierda, grabo por fuera Me están moludeando No Lucho, no se te corta Es más, pará que voy a banear un par que los vi Esperen un segundo Que ya se termina la bobada Tengo la notebook acá A tomar por saco Esperen un segundo que ya los baneo No, 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 los voy a banear Los voy a banear, los que empiezan a joderlos Los voy a banear a la mierda No me interesa Listo No me interesa Ahora después lo voy a banear Están moludeando No llamó la atención Como en otros canales, en canales grandes no le dan bola Vienen a tocar los huevos A uno Como yo Es decirles la bola, a ver En fin Vamos a seguir Voy a tratar de hacer todo Como sabía, no importa Bien, vamos a comprar Eh... Uh, me quedan 20 balas nada más Bien, acá Esto Lo que sí todavía no me simpatiza mucho No sé bien cómo funcionan los caramelos Porque Yo no estuve en la época de... De... Acá agarramos el cañón De... Black of 3 Son los caramelos Esto lo voy a abrir Ahí Pero no me voy a meter porque recién arranca la ronda Ahora sí no Ahí, pum Acá Ahí ya lo tengo ¿Ven? Ahí ya lo tengo Ahí tengo los 3 Ahora ya la tenemos Y... Miren, tenemos que venir acá Lo que pasa es que no me quiero meter ahora Porque la ronda acaba de empezar Y me van... Sí, me van a encerrar acá No, 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 no No sé cómo termina esto No sé cómo termina... No, no... Acá vamos para ahí No sé cómo termina esto Dejame quieto Es un peligro el cuartito este Tengan mucho cuidado Ven, van acá Y... A la Saza Boom Shoo Tienen... Vamos a abrir Abrimos esta puerta Ven Y agarramos Nos podemos convertir en esta Entonces Hacen Acá Ahí 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 No, eso... Esto es para otra misión, creo ¿Viste? Bien Vamos a aprovechar que es... Eh... Ahora tengo que ir... A la parte de los bolos Vamos a aprovechar la ronda de perro Estamos haciendo todo Lástima que se me cortó la... La cámara, vos No, Valer No, Valer Yo soy... Sobre todo hago directo ¿Saben para qué hago directo? Para no ocupar espacio en la computadora de las grabaciones A mí cada grabación Cada media hora me pesa Eh... Acá, miren Vamos a ir acá Un... Un... Y... Vamos acá Uy... Oba A mí cada media hora me pesa 10 GB la grabación Oso... Colocando las cargas de C4 A tomar por eso Entonces... Por eso hago directo, ¿no? Sobre todo No me importa La verdad... A ver... Si me importa que me miren, si... Obvio, me encanta Pero... No... Me falta la otra ¿Cuánto vamos? Y... Ahora, ¿cuál me falta? La verdad que no me acuerdo cuál me falta Ah, sí, ya me acuerdo No me acuerdo de eso, no me acuerdo Tenemos que ir arriba del banco Me falta la del motel que creo que es la última Vamos a dejar la última Para una ronda más alta Los fuegos que yo les dije en el video, corto Creo que es acá, ¿no? Vamos a ir acá Ok, estamos en mi No me acuerdo Vamos a ir acá Toma Esta arma en Black Box En el 3 Duraba muy poquito Y acá está la última, miren Y ahí Me convierto, a ver, justamente Me faltó una Me faltó una Acá adentro yo agarré todas Agarré una ¿Para qué me faltó? Me faltó una ¿Cuál me faltó? ¡Ah! La de la iglesia me faltó Sí Ahora sí se acuerdan, ¿no? La de la iglesia, la de la iglesia O sea que A ver, yo dije en el video Lo que pueden hacer Es dejar una Y lo hacen en rondas más Porque esto demora Un minuto nomás Miren Ahí está Y ahí Supuestamente te da un desafío Así que Si en rondas salta A ver No, no Esta es la miniatura No dura mucho La desaviso Supuestamente en cualquier momento se me sale Vamos a matar a... Supuestamente es un minuto y medio por ahí Bueno, yo la vez que lo dije, la verdad no... Lo que lo podes... Me parece que se puede decir, hacer una vez sola Ronda 15, así que bueno, muchas gracias Vamos a poner la otra Vamos a cortar el video por acá Muchas gracias por la compañía y siempre Como siempre digo, no te olviden de like, compartir y suscribirte si no lo estás Seguidme en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales Y nosotros nos vemos en la próxima Voy a dejar acá que ya hice el interés Es más Vamos... Mierda Al ataca Ahhh Estoy subiendo la K-47, tampoco creo que... Esta arma, vea como se va a destrozar AK-47 en el multi estaba muy bueno Me siguen diciendo que se esta laggeando Tienen un segundo, que ya los voy a bloquear a estos bobos